¿Sabías que Bollywood es la industria cinematográfica más grande del mundo y que hacen más de 800 películas al año, casi el doble que Hollywood? Ya sé de dónde ir a filmar mis películas. Tan chévere la producción, ¿no? Esto hay que ser malabarista y demás. ¡Ay, sí! ¡Mi invitado! Me falta mi superinvitado. El productor, director y libretista que ha hecho grandes proyectos como estos. ¡Claro! Miguel Urrutia. Él nos va a contar todo lo que sabe acerca de la producción de cine. Para ti, ¿cuál es la clave? ¡Para ser buen productor! Si tú tienes una idea para convencer al espectador que vea tu película, si tienes alguna forma de engancharlo, has ganado. ¿Por qué? Porque Avengers necesita 200 millones de dólares en publicidad y mil millones de dólares en infraestructura mundial para ser exitoso. Y tú lo puedes hacer con esto. ¿Crees que hoy se puede hacer cine con bajos presupuestos pero con grandes ideas? Porque existen dos caminos para hacer una película. Son dos caminos muy simples. O con mucha plata o con inteligencia. La inteligencia reemplaza el dinero. Y eso es una cosa fundamental. Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Miren, hay un único consejo que le puedo dar a las personas que quieren hacer una película. Háganla. Déjense de huevonear. Con un celular se puede hacer. Las historias no se cuentan con cámaras. Las historias son historias. Bueno, espero que les haya gustado mucho nuestros tips para producir sus películas. Y bueno... Muy importante tener asistente. Si nos vuelven locos. En todo caso, no se preocupen si les hace falta saber algo más. En la próxima sección les voy a enseñar una app espectacular que les va a servir mucho a la hora de rodar. Si les gustó, denle like. Y si no les gustó, también denle like. Déjenos sus comentarios. Los buenos o malos, no importa. Y no olviden suscribirse aquí en nuestro canal para que sigan viendo nuestros contenidos de Smart Films. ¡Suscríbete al canal!